Estos dos no tiran ni una en cintura Porque recién me estaba por morir Pero me levanté, me olvidé de sacar la basura Nos arrancó, yo voy a sacarlo En serio, brode, cada palabra te llamas Carlos Con esa cara de nabo En serio, brode, no me quiero poner contra pavoste O vas al rebote Cada palabra que tiene, dándote un acote Vos sos la, y te estás al flote Sos estante, vas pa' allá y voy al roce De tu hermana, voy caminando Y la mano ya me agarra Y otra cosa, que se hace la hermosa O camina a la calle, pero te tropezas en baldosa Lo hago bien, la verdad voy arrancando Estoy afónico, lógico, yo estoy al mando ¡Cambio! Ey, mira, te muestro como entra Este estilo es más bueno, por eso se concentra Vos acá decís que sos el malabarista Pero con las vocales soy yo el que hace las piruetas ¿Qué ves como ves? Esto ya me entra Quieren competir conmigo, traje la respuesta Y también agote, por eso te parto Como lanzastro, te saco mil vueltas Ey, no podes comprender como mato A estos locos, por eso vengo, ya te los parto Ey, mira, si querés ya te muestro Cómo se meten los flow más perfecto Y nerdfactos, y si no Ey, es como las saco Tengo el mejor estilo en este instrumental Que hace el King Kong Yo sí tengo estructura más dura Por eso también le meto a moto al final No me vas a cantar vos nada Quieren competir pero se traban Lo sentí cada vez que vienen a competir nada No pueden decir por eso vengo y la... No me entiendes que lo mío es más que instricto Por eso es que esto a vos te envicia Yo con mi rap voy a gritar por la libertad Vos te hace shh y te calla el policía Como el sexo que no decía Me parece que estas pocas cosas compartían Este es el chino, se te evoca cuando fuma malía Así después dice que representa poesía Chúpame la verga, vos porquería Pero la verdad es que simplemente yo voy despacio Y tenés razón, chino, vos estás en la cultura Desperdiciando un poco de espacio Han soltado todas las campanas Pero la verdad es que este es un tontón El chino para mí que es un trolón Son las campanas de vuelta de trolón, 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 pero... ¡Ahhh! ¡Noches hermano! ¡Bien po! Un aplauso como a todos ¡Leg la voz de... 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 ¡Jurado! ¡Ah! ¡Eso fue lo que... ¡Totar! ¡Tronón, trolón! ¡Uuuu! ¡Ajole! ¡Totar el culo! ¡Gao! ¡Gao! ¡Tar el culo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! ¡Arrancate una! ¡Yo te pongo el stop! ¡No entendés que ahora yo te hago más que el shock! ¡Pono! ¡Podes hacerlo como yo! ¡Andate con los rollingas, putinga! ¡Quedas con hip hop! ¡No entendés! ¡Y si! ¡Se va rimando! ¡Esto es exquisito! ¡Como un plato del mejor chef! ¡Porque si yo ahora te gano es un requisito! ¡No es un delito! ¡Tu muerte se va después! ¡Puede ser que te perdés dentro de la tonada! ¡El chino que rapea pura mariconeada! ¡Pero la verdad que no abre un plural! ¡Te voy diciendo lo mismo hace tres años chino! ¡Aprenda a modular! ¡Pero la madre no se entiende un carajo! ¡Ese mano ve como te parto! ¡Otra que no se entiende un carajo! ¡Este puto renacuajo! ¡Es un relajo! ¡Las veces solo tres cuartos de chanta vez! ¡Que te planta en el momento del tiempo! ¡Por eso resalta aquel papel! ¡Resalta aquel! ¡Resalta aquel! ¡Yo tengo raras en la garganta! ¡Ven! ¡Tengo un estilo que ahora se aguanta bien! ¡Y vos tiras muchas buenas rimas y de papel! ¡Quieres competir conmigo! ¡Yo te calculo! ¡Estilos más buenos! ¡Estilos te ejaculo! ¡En la cara porque no se me comparan ustedes dos! ¡Nada más son los dos hijos perdidos de culo! ¡Ves! ¡Ahí está! ¡También te saco rampa! ¡Podés competir acá! ¡Diablo y sin capa! ¡Vos querés competir! ¡Me hablas de la policía! ¡Gil! ¡Si te quedaste mudo! ¡Cuando allá cayó tu papa! ¡Ah! ¡Ves! ¡También hago el flow! ¡Sé que tanto te gusta! ¡No podés comparado con los amigos! ¡No sos nada! ¡Bros sos un fracasado! ¡Y vos no sé qué haces! ¡Acá parado al lado de nosotros! ¡Bro! ¡No tenés este nivel! bestia Yo 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 Hombre parece que voy a asesinar a un conejo Si lo veo esta cerca yo me alejo ¡Este es Nico! ¡Trolón, trolón, trolón! ¡Sego! ¡Te olvidaste del espejo! Estaba mirando solo y se lo dijo Vos de Lulo, si que sos el hijo Sos de tu hermana, si que tengo el fijo Vos conoced al machiste bro' de tu cara a piñón fijo Llan cobrado, yo voy arrancando ¡Este dice que ahora no vas a escribir! Hace 3 años me decís que aprenda a modular y vos de que naciste te dije aprende a vivir Arranco, yo voy caminando, vos te tomás el taxi brother que seguro es pagado Porque no sacás nada de tus billeteras, perdés 100 primeras, no tenés que estar acá Te fueras pera o sos una perra, me volví a los Rolingas ¡Tiempo! Me volví a los Rolingas, me volví a los Rolingas ¡Con los Rolingas! Pará, ¿qué votan? ¿Votan el que gana el auto o el que gana la moto? Yo tengo ganador Yo en mi caso, en mi caso, con ganador ¡Bravo, trevo! ¡Bravo! Que saquen ganador o perdedor o ganador ¡Gays! Si tienen réplica, su palacio es réplica ¡Gays! 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 ¡Gays!